Ya que cuando dices que te vas Y vienes a caminar Fuera de mi vida Sabes, sabes donde fui Ahora tengo ya Alguien especial en mi vida Porque ya no voy a decirme que te quiero Y que ya no siento nada a tu lado Porque ya no voy a decirme que te quiero Y que mi vida está tu odio, ser humano Y que de ti ya está tu odio, ser humano Y que de ti ya está tu odio, ser humano ¡Vamos! 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 Pues tú no hubieses que te vas Y vente caminar Fuera de mi vida Y sé que nunca sabes lo que fui Ahora tengo ya Alguien especial en mi vida Porque ya no voy a decirme que te quiero Y que de ti ya no voy a decirme que te quiero Y que de ti ya está tu odio, ser humano Y que de ti ya está tu odio, ser humano Y que de ti ya está tu odio, ser humano Y que de ti ya está tu odio, ser humano Y que de ti ya está tu odio, ser humano Y que de ti ya está tu odio, ser humano Yo no puedo decirte que te quiero, y que te amo siento nada a tu lado. Yo no puedo decirte que te amo, que mi mente está con otro ser humano. Mi energía está con otro ser humano, que mi energía está con otro ser humano. Yo no puedo decirte que te quiero, porque yo no puedo decirte que te amo, que mi mente está con otro ser humano. Mi energía está con otro ser humano, que mi energía está con otro ser humano.